A dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina se encuentra el retador Con 125 kilogramos de peso Gran Marcus Jr. Como su fe con actúa, Scorpio Jr. En la esquina contraria se encuentra el actual campeón Con 125 kilogramos de peso Mayo de Jalisco Jr. Como su fe con actúa, Atlantis Referí para este combate El maestro Roberto El Güero Rangel Campeonato Mundial de Peso Completo Versión Consejo Mundial de Lucha Libre Mayor tonelaje de Gran Marcus Mayor estatura por parte del Rayo de Jalisco La máxima autoridad en el cuadro de batalla de 6x6 Es el Güero Rangel El doctor Alfonso Morales Presto para la crónica de esta primera caída Así es, así es Leo Magadán Aquí está arrancando A ver si como ronca duerme este gran Marcus Que está acabado Magadán Acabado nunca doctor Está en plenitud de facultades Por eso le dicen el trailer asesino Y en este domingo de la familia Leo Magadán será un placer ver La soberbia demostración del campeonísimo Rayo de Jalisco Son dos cachorros, dos herederos De dos grandes figuras Leo Magadán Así es, doctor Alfonso Morales El Rayo de Jalisco Y este gran Marcus Dos hombres que Han escalado peldaños Y que han logrado Realizar osadía Hasta llegar a estas cumbres Vean nada más El trailer asesino Llevando la peor parte en este abrazo En este candado de cintura Que está realizando El Rayo de Jalisco Pero la fuerza El temperamento Y el coldillo largo Y retorcido De este elemento De la ola blanca Está haciendo sucumbir En estos primeros escarceos Al esteta del cuadrilátero Doctor Así es Mientras tanto Amables amigos De Televisa Esta es la lucha De la verdad Para el Rayo de Jalisco Porque Este Marcos En las últimas salidas Ha vencido Al Rayo de Jalisco Y hay que recordar Gustavo de Seda Llanes Que este campeonato Lo sentó Cien caras Efectivamente Doctor Alfonso Morales Este campeonato Carmelo Reyes Lo sentó Pero ahora lo tiene El Rayo de Jalisco Y como dice usted Recordando Al profesor Enrique Ugarteche En el año de 1903 Cuando luchó Contra el Hércules Italiano Llamado Romulus Él ganó Y se proclamó Míticamente Como campeón De México Doctor Así es Porque hay que recordar Gustavo y Leo Magadran Que el que es Campeón mundial De peso completo Es el mejor Si doctor Pero también El hombre que tiene Enfrente Es un hueso duro De roer Gran Marcos Más de 140 kilogramos Rayo de Jalisco 125 kilogramos Dos hombres Dos hombres de peso Completo Dos hombres Con mucho peso Y los dos Están a bordo De este cuadro De batalla El Güero Rangel Determinando Si es válida O no Este movimiento Es válido Lo dejó seguir El Rayo de Jalisco Castigando Las extremidades Inferiores Del integrante De la ola blanca Viene con este Movimiento Doctor Así es Castigando Hay que recordar Que la rodilla Izquierda De Gran Marcos Ha sido intervenida Quirúrgicamente Y que el doctor Antonio Miguel Hizo un gran trabajo Pero es ventaja Para los técnicos Bagadán Es ventaja Hasta cierto momento Es a dos de tres Caídas Y límite de tiempo Vamos a ver Este Gran Marcos Nacido en Guadalajara Está siendo sometido De esta manera Vean el castigo A la rodilla Bien por esta imagen Que nos manda Don Salvador Núñez Quien está como Director de cámaras Junto con la unidad Número cuatro De control remoto Doctor Y sabes Que impresión Me da Magadán ¿Cuál doctor? Que a bordo De la unidad De Oscar Ruiz Este Carlitos Amador Y Chava Núñez Son pareja de rudo Si Ciertamente Y es que Los rudos Al empezar a verlos Doctor Emocionan Emocionan Como seguramente A ti te está emocionando Este Gran Marcos Si tú ves Pura somas Manda Salvador Núñez De este Gran Marcos ¿Qué pasa mi Chava? Ve nada más Es solaza Con esta Imagen Del sometimiento De Marcos Leo Lo que pasa Es que Marcos Tiene buena estampa Doctor Realizando bien Tiene el castigo A las extremidades Superiores Y con esta toma Sensacional Que nos mandan La unidad De control Reboto De Televisa Vean nada más Se aprecia mejor La lucha libre Profesional Se saborea mejor El castigo El castigo de rayo El castigo de rayo De Jalisco Castigando justamente El talón de Aquiles Lo que decías Lo que decías La rodilla lastimada Doctor Así es Mientras tanto Aquí están sometiendo A este hombre De la máscara blanca Gusano de seda Y hay que recordar Al inmenso Tony Camargo Navarro Al enfermero Y al inmenso Cesario Manrique El médico asesino Has dicho una gran verdad Doctor Alfonso Morales Como lo es La auténtica Ola Blanca El médico asesino Y el enfermero Y recordando también Un peso completo A una máxima figura Firpo Segura Francisco Firpo Segura Que en el año de 44 Se coronó campeón De peso completo Ante dos Macías Así es De la dinastía De los Macías Que nos recuerda Al gorila Que nos recuerda Jacobo Y aquí tienes Magadán El abucheo Para este marco No es abucheo Doctor Es simple y sencillamente Reconocimiento De que está haciendo bien Su trabajo Este rudísimo De etiqueta dorada Aquí nos vamos A la resortera Rayo de Jalisco Llega con el tackle Dos pesos completos El tonelaje en pleno Vean como se bambolea Este cuadro de batalla De 6 por 6 Dos hombres a bordo De mucho peso De mucho tonelaje El Rayo de Jalisco Falla Ahí lo tiene Gran Marcos Te lo dejo Doctor Alfonso Morales Vaya crush Y vean Señoras y señores Lo que son Los gladiadores De México La gente le dice Si Marcos Tírate Solamente las personas Se lo impiden Magadán Que barbaridad Le cayó Con sus 140 kilogramos Gran Marcos Ha hecho La osadía Ha logrado ganar En esta primera caída ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció doctor? Quiero decirte Magadán Quiero decirte Que una golondrina No hace verano Leobardo Rayo de Jalisco Todavía está buscando El trailer Que lo atropelló Cuando vamos a revivir Cuadro por cuadro Gracias Leo Pues de inmediato Este movimiento Con esos 140 kilos Cómo los levanta Cómo los eleva Gran Marcos Puesto que A donde estaba El rayo de Jalisco Estaba cerca De En Puede decirte Que en medio Del ring Y llegó a alcanzar Hasta allá Leobardo Magadán Para la primera caída Juevesa postal Bella Sensacional 63 años De aniversario Nosotros les decimos Que la espectacularidad Está en Televisa Señoras y señores Segunda caída Todavía están tomando aire Los actores El cuadro de batalla De 6 por 6 Ahí está Con las luces Con el colorido Mes septembrino Mes de muchas emociones Doctor Alfonso Morales Así es Leobardo Magadán Y estamos en la Fiesta número 63 De la lucha libre De nuestro país Aquí tienen a Marcos Su padre Juan Chavarría Trabajó siempre Para esta empresa Alfonso Gusano Siempre trabajó Para la empresa De los Luteroz Que un 21 Un jueves 21 De 1900 De septiembre De 1933 Yo inicio Esta empresa mexicana Acompañados Por Nada menos De que Mike Corona Y también Estuvo El profesor Ahumada Y dándole a esta empresa Mexicana de lucha libre Este jueves La primera función Doctor Alfonso Morales Así es Y hay que recordar Magadán Para vivir Desde ese entonces Ya existían Los malandrines Gusano Si ya existían Como lo era El tigre Ray Ryan Que fue descalificado La primera vez Un 19 De noviembre De 1933 Ante Jack Curtis No la levantaba Magadán Como no doctor Siempre incendiaban arenas Incendiaban los ánimos Del público El Rayo de Jalisco Tiene Copado prácticamente A Gran Marcos Pero le da aire Le dio demasiado tiempo Viene el trailer Asesino Bambolea nuevamente El cuadrilátero Y cae pesadamente Viene con la guillotina El Rayo de Jalisco Que pasará Está de cara Las lámparas Las lámparas Nos ciegan Los golpeteos Dos segundos Solamente doctor Así es Vámonos con esta Que es el campeón En esta que es La segunda Segunda caída Que forma De someternos El ingeniero Mickey Rivas Dice Súbale 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 Se acabó Magadán Pero sin chiste doctor Sin chiste Magadán Si lo superó De principio a fin Por Dios No mucho doctor No mucho A mi me dio la impresión De que fue táctica Por parte de Gran Marcos Para no desgastarse mucho Y Marcos Está acabado Magadán Tiene aire Para tres minutos Por Dios Pero tres minutos Debajo del agua Doctor Aquí tienen amables amigos Lo que es la repetición Y el gusano De Celayanes A la escena Gracias doctor Aquí el movimiento Del radio Que dice Cómo se eleva Cómo lanza El cuerpo Hacia atrás Y hace Que el cuerpo De Gran Marcos Cayer estrepitosamente Con ese tope En reversa Que nos hace recordar A Black Shadow Y la cuenta Del Güero Raquel De uno de los más grandes Réferes que ha tenido La empresa mexicana De lucha libre Daba las tres palmadas Para que el radio De Jalisco Leobardo Magadán Estén parejando Esta contienda Fíjate doctor Alfonso Morales Que de alguna manera Estos rudísimos De siete zonas No me emocionaban Anteriormente Sin embargo Al verlos gladiar Pues la verdad Es que Incendian cualquier ánimo Y rompen Cualquier obstáculo Hasta del público Más exigente doctor Quiero decirte Que hablaré Con las autoridades Del Estado de México Para que ya no seas más El condi De Cuauhti Magadán ¿Cómo es posible Que ahora públicamente Diga que Qué bárbaro Qué bárbaro Leobardo Es que emocionan Estos rudísimos De siete zuelas doctor Cuando estamos iniciando La tercera caída Gran Marcos El hombre que debutó En octubre de 1985 Ahí en el auditorio De Tijuana Nacido en Guadalajara Alumno de Gran Marcos Su padre Y de Temo El Diablo de Lasco Rayo de Jalisco Escena En el cuadro de batalla Ahí lo tienes doctor Así es Mientras tanto Amables amigos de Televisa Ven la forma Como somete Este que es el Rayo Guadalajara Productora De los mejores gladiadores Y de los mejores maestros Gusano Claro que sí Cómo no Porque de Coloclán Jalisco De donde es originario Fue originario Don Salvador Luteros González Como una anécdota Don Salvador Luteros González Estuvo bajo el mando Del general Álvaro Obregón En nuestra revolución mexicana Contendiendo Con Doroteo Arángoro Conocido como Francisco Villa Doctor El Centauro del Norte Acá en Manera Va a ganar Enorme El Rayo Rayísimo Rayote Jugándose la vida Con ese toque suicida El Rayo de Jalisco Levantó Sus 125 kilogramos Y con esa velocidad Arrito de Láser Nos vamos a ver Cuadro por cuadro La repetición En la voz Del Gusano de Seba Gracias Leo Cómo sale rápidamente Con este tope El Rayo de Jalisco Y hasta la segunda fila Casi tercera Llega a dar El trailer asesino Leobardo Magadano Así es Ahora tenemos en escena Justamente El trailer asesino Viene con la cavernaria Lo está venciendo Doctor Vea nada más El movimiento Se rinde Se rinde No se rinde El Rayo Dice que no El Rayo Dice que no se rinde Gran Marcos Aprieta Aprieta más Aprieta más El público grita No se rinde No se rinde Doctor Así es Así es Porque el Rayo De Jalisco Es un hombre Que lo sometían Con la cavernaria Pero se sale En base a fortaleza En base a una fuerza Que lo ubica Como el campeonísimo Poco Poco se pueden salir De esta maniobra Gusano Y es muy difícil Pero el Rayo De Jalisco Lo supo hacer De inmediato Le pone la espalda Plana Doctor Alfonso Morales Así es Mientras tanto Vean la forma Como lo lleva El Campeón Rayo De Jalisco Y se sale Se sale El hombre El hombre Del más amplio Tonelaje Leo Las alternativas En el centro De la plataforma El Güero Rangel Máxima autoridad En esta batalla Vamos a ver A las cuerdas El cuadrilátero Se bambolea De esta manera 265 kilogramos Están a bordo El Güero Rangel Cuenta Espaldas planas De ambos Doctor Así es Pero el hombre Que tiene Lo que vale Lo que pesa Es el rayo Pura calidad Leo Se va pura Doctor